Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Llora pues, llora pues, ya te va a venir a ayudar la policía, jajaja, y te voy a poner una esquela de 900 dólares. Criticas a la gente de Khan por mal procedimiento en contra de un delivery que llegaba a dejar comida a la zona del centro histórico. Al parecer le habían pedido comida de la zona de la Biblioteca Nacional, uno del cuerpo de agentes municipales incluso le dice que llore. También le impuso una esquela de 900 dólares, ese joven al sentirse intimidado pidió ayuda a personas que estaban en la zona y quienes ignoraron persuadir. Sin embargo, al joven le colocaron una multa de 900 dólares. Alejadas de la realidad, de cual los tipos de Khan incluso se burlaron de ello, incluso uno de ellos es que habla con más prepotencia. Porseguió con él al agarrarlo del brazo y con sarcasmo dijo que la policía llegaría a ayudarlo. El presidente Bukele ha dicho que todo aquel funcionario público que no haga bien su trabajo será destituido. Y muchos agentes de Khan se aprovechan de su autoridad, muchos incluso ni siquiera se saben las leyes de seguridad y es algo que debe de cambiar. En Cantón, San Jerónimo, San Gerardo, San Miguel, ubicamos a José Mónico de Sid Castro, miembro de la MC-13. Este delincuente es vendedor de droga y extorsionista de los negocios de la zona. Fue entregado a la policía ni un paso atrás en el combate a los grupos terroristas. Milton Alexander Morales Mendoza, de 27 años de edad, es el responsable de asesinar a golpes a un hombre. Con el que departía Colensaco a Titán Sonsonate, según la investigación, comenzaron una discusión por un trago de licor. La víctima fue llevada a un centro asistencial con vida. Pero falleció debido a los golpes morales, Mendoza será acusado de homicidio. Ningún crimen quedará en la impunidad, plan control territorial. A todos estos terroristas los van a capturar aunque sean agentes de Khan. Pandilleros y delincuentes comunes que matan gente aquí en El Salvador van para la cárcel también. A todos estos corruptos y asesinos los están capturando en El Salvador. Este gobierno es estricto y no va a dejar que agentes de Khan, pandilleros y delincuentes comunes, anden de abusivos burlándose de la gente y matando personas en El Salvador. No es la primera vez que agentes de Khan quieran abusar de su poder. Ya lo han hecho muchas veces, a veces son los mismos pandilleros mañosos los que andan metidos en estas instituciones de gobierno y quieren aprovecharse para robar. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta, los invito a que se suscriban a mi canal.